Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Empezamos una nueva semana y felices de poder estar en compañía de nuestro Dios, abrimos su palabra y así nos llenamos de su santo espíritu. El tema para hoy en la matutina de jóvenes es luchando por la salvación familiar. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 y nos dice Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Pastor, necesito que hable urgente con mi hijo. Se está descarriando y a mí ya no me escucha. Háblele al corazón para que se dé cuenta que mis consejos son para su bien. Esa madre cristiana que con lágrimas en los ojos y una profunda preocupación me pedía que interviniera en su hogar, veía que su hijo de 19 años poco a poco se distanciaba de la vida de iglesia. Las salidas nocturnas, una novia que no era cristiana y olor a cerveza en su aliento provocaban amargas discusiones en el hogar, porque toda la familia veía el distanciamiento espiritual de este muchacho. Noé también sintió preocupación por la salvación de sus hijos y de toda su familia. Se acercaba el fin del mundo por agua, y miles que habían escuchado y habían temblado al escuchar la amonestación, ahora se sentían seguros creyendo que eran fábulas de un anciano demente. Es muy probable que Zen, Cam y Japheth, influenciados por la incredulidad reinante, en algún momento de sus vidas hayan tomado con liviandad las advertencias de su padre. Pero aunque eran hombres que poseían sus propias familias, cuando el arca estuvo terminada, ninguno de ellos se animó a desobedecer. La convicción en el mensaje divino, el trabajo obediente de la construcción del arca, la predicación con poder y una vida consecuente con fe, convencieron a los tres hermanos que su padre estaba en lo cierto. Ninguno de ellos dudó que Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Todo padre cristiano que demuestra convicción en la palabra de Dios, que trabaja con amor en la iglesia a la que pertenece, que dedica parte de su tiempo a compartir las Escrituras con otros y que vive lo que cree, tendrán los mismos resultados que Noé. Salvará a su familia del diluvio de fuego cuando Cristo regrese. Si Dios te dio el privilegio de tener hijos, ora y trabaja arduamente por la salvación de ellos. Por épocas quizás los veas fríos espiritualmente o distantes de Dios, pero no desistas. Siempre demuéstrales con tus palabras y tu ejemplo que vives la fe que profesas, y nuestro Padre Celestial coronará de éxito tus esfuerzos. Mientras tengas vida, la salvación de tu familia debe ser tu prioridad. Queridos jóvenes, queridas señoritas, este mensaje es para todos nosotros que somos padres. Preocupémonos por la salvación de nuestros hijos y por la nuestra. Que aprendan ellos a caminar en las pisadas de Cristo, pues será de bendición para sus vidas. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!